Desde su creación, Internet ha sufrido grandes cambios, tanto en su funcionamiento como en sus objetivos. Los primeros sitios web tenían un carácter puramente informativo y no permitían la interacción con los usuarios. El auge de las redes sociales y el nacimiento de las páginas como Amazon y Wikipedia, abrieron paso a una nueva etapa en la historia del Internet, la era de la web 2.0. Ahora bien, en actualidad, con el avance de nuevas tecnologías, estamos visualizando el nacimiento de un gran concepto, la web 3.0. Esta nueva versión de Internet se encuentra estrechamente ligada con el concepto de web semántica, el cual, en líneas generales, busca introducir una serie de lenguajes y procedimientos que puedan interpretar ciertas características del usuario con el objetivo de ofrecer una interfaz mucho más personalizada. Ahora bien, ¿cuáles son las características que identifican a la web 3.0? Dentro de ellas encontramos que hay búsquedas más inteligentes. Aquí la web 3.0 busca crear un nuevo sistema de clasificación de páginas estrechamente ligado a las necesidades y características de los usuarios. Hay una evolución de las redes sociales, donde crecen las comunidades sociales en la red, tanto en número como en el nivel de complejidad. Hay mucha más rapidez, hay conectividad a través de más dispositivos, ya que la web 3.0 mejora las posibilidades de los usuarios de conectarse no solo a través de computadoras portátiles, sino también a través de celulares, tabletas, relojes y muchos más dispositivos. Contenido libre Los programas libres y las licencias Creative Commons son mucho más comunes en la 3.0. Hay espacios tridimensionales, donde los usuarios pueden acceder a nuevas formas de visualizar la web. Un claro ejemplo de esto es Google Earth. Hay facilidad de navegación, y aquí las nuevas tendencias buscan establecer ciertas estandarizaciones que hagan más sencilla la experiencia del usuario en la navegación. Hay una computación en la nube. Con la creación de nuevos espacios de almacenamiento, no solo de datos, sino de programas, la web se convierte en un espacio ejecutable a modo de computador universal. Y hay una vinculación de datos, donde cada vez existen muchos más servicios de información que son capaces de añadir datos procedentes de otras fuentes con el fin de unificar las respuestas que ofrecen a los usuarios. Algunos claros ejemplos que podemos encontrar, independientemente de los anteriores mencionados, encontramos en Facebook, Open Graph Protocol y el algoritmo del buscador de Google. Con respecto a este, podemos observar un cambio bastante diferente, ya que en cierto modo con la integración de su algoritmo de Google Colibri, nos ayudó a que al momento de solicitar información, perdiéramos menos tiempo, entregándonos así respuestas correctas dependiendo del lugar en que las solicitáramos. En conclusión, podemos decir que la web semántica busca conjugar los humanos y las máquinas como trabajo en colaboración mutua. Esto dentro de Internet significa un gran avance y un gran ahorro de tiempo y de simplificación para atender las necesidades de los humanos. La web semántica tiene una característica muy beneficiosa para el usuario. Al ser dotada de mucha más información, está capacitada para que los resultados de búsqueda sean rápidos y menos frustrantes para que en la búsqueda de cualquier consulta que realice un usuario, pueda encontrarlo de una forma mucho más eficiente. Además, en la web semántica, la búsqueda por palabras claves desaparecerá para dar paso a la búsqueda mediante necesidades. Es decir, que las expresiones serán redactadas en forma más humana y más natural, provocando así la creación de software que permita codificar eficazmente esa información, para así entregar resultados los más personalizados posibles. Pero esto lo veremos en un futuro. Por lo mientras, disfrutar de esta web 3.0 y de las múltiples funciones y lo eficiente y eficaz que puede llegar a ser para nosotros.